Para evaluar la calidad de un aceite de oliva debemos evaluar tanto la calidad sensorial como la calidad química. Desde el punto de vista sensorial se busca que el aceite de oliva no tenga defecto y que tenga presencia de frutado. Desde el punto de vista químico debemos analizar ciertos parámetros. Estos son por ejemplo la acidez libre. La acidez libre tiene que ver con la calidad de la materia prima antes del proceso. También el otro parámetro de evaluar es el índice de peroxidos y los K que están directamente relacionados con el nivel de oxidación que pueda tener el aceite. También desde el punto de vista químico evaluamos contenido de ácido oleico debe ser mayor a 65%. Y también evaluamos, aunque no está normado por el COI, el contenido de polifenoles totales que es importante considerar a la hora de evaluar calidad del aceite de oliva porque está directamente relacionado con el beneficio que el aceite puede tener en la salud. Y además es el componente del aceite que le permite mantenerse en mejores condiciones durante el almacenamiento evitando de esta manera la oxidación del aceite de oliva. Cumpliendo los parámetros, los valores estipulados por el Consejo Leícola Internacional desde el punto de vista químico y desde el punto de vista sensorial, el aceite de oliva puede ser catalogado como de calidad extra virgen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!